Interesa entrar a un tema que es digno de un stand-up para vos, ¿qué? Ah, dale. Además de los miedos y las obsesiones, el momento en el que, no sé, ponele, un año previo a quedar embarazada, me imagino que como cualquier mina de la edad que tenías, las fantasías de si no me pasa, el reloj biológico, leí en muchas notas tuyas y demás, pero hay como una caricatura de todos esos miedos también. Y aparte la gente empieza a decirte, mirá que pasa el tiempo. Eso es lo peor, ¿no? No siempre quedás embarazada tan rápido, entonces, mejor si empezás a buscar antes, porque si tenés que hacer un tratamiento te lleva dos años, entonces vos empezás a hacer la cuenta y llegás a los 40 de un toque, ¿viste? Te condicionaron mucho con esa frase. Sí, la gente te pregunta mucho, la gente, digo, tus amigos, tus familias, en general, ¿no? O sea, con todo el cariño, pero la cabeza va a mil. ¿No te dije que no querés? Yo tardé como un año y pico en quedar embarazada. Desde que tomabas una decisión hasta que quedaste. Sí. Y ese año, vamos al foco ahí, qué miedo. Y un poco, sí, también... Con final feliz, ¿no? Pero... Sí, en un momento dije, bueno, a ver, voy a empezar a averiguar de estas cosas que hay que hacerse, esos análisis, para ver si está todo bien. Claro. No, porque son recontra-invasivos y... ¿A qué nivel? Y no sé, me encantó la palabra que utilizaban siempre, todos me decían, son invasivos. No sé, es que es invasión del cuerpo, claro. Bueno, que quizás no era lo ideal con el tiempo que llevaba buscando, que quizás hay que esperar un poco más, no sé, invasivo, ¿viste? Claro, claro. No estoy a fondo. Pero la verdad es que yo creo que llegó cuando yo psicológicamente estuve lista también, o sea, que creo que fue como muy claro el momento en que sucedió. En realidad me enteré, estaba conduciendo un Martín Fierro y me sentía mal, ¿viste? Durante toda la ceremonia me sentí mal. Estaba en ese Martín Fierro, en tu habitación, con tu marido. Me lo hice en la habitación del hotel. ¿No te crees? Sí, ese día del Martín Fierro. Yo subí a la habitación con Mariano en un momento. Sí, es verdad. Perdimos 10, 15 minutos. Bueno, está bien. Hablando de la vida, y en esa misma habitación. En esa misma habitación, a la noche, mientras mi marido dormía, porque él estaba misteriosamente más cansado que yo, que había hecho la conducción del evento. Sí, pero él te contenía. Yo sabía que me lo iba a hacer porque tenía mi atraso, y entonces le dije, me dio positivo. Era una rayita como muy suave, ¿no? No te alcanzaba. Sí, nunca te había dado. Para todos los años de espera, esta rayita. Esa era una rayita que nunca había visto, pero era muy clarita, ¿viste? Y no, no me creyó. Me dijo, no, no, hay que hacerse el análisis. O, bueno, no sé, negó la situación. No me podía dormir y estaba en esa habitación encerrada, queriendo salir de una claustrofobia. Bueno, y después me hice el análisis, sé que hay que hacerse sangre y todo eso. No compraste otro, bateé y esas cosas. Sí, por supuesto, al otro día me hice, sí, pero me daba clarita la raya, porque al principio parece que era clarita, fui ansiosa, no sé, hay que la hormona, tiene que estar fuerte. Es que es gracioso los miedos de un primerizo o de una primeriza, porque para el varón también, también existe. ¿Tenías todos esos miedos? ¿O qué locura? ¿Llegaste a ser alguna locura? ¿No llegaste a consultar? No, la verdad que no estuve muy obsesionada con nada. Yo creí que iba a ser insoportable, la verdad, inclusive creí que iba a ser insoportable en mi primer año con Matilda, que iba a tener miedo de que se enferme, que esto que lo creí, y no, me sorprendí. Me parece que eso es lo bueno que te da de golpe la maternidad, que te muestra una cara de vos misma que no tenés ni idea. Soy bastante relajada. Sí, me sentía muy mal, entonces los cuatro primeros meses del embarazo tuve muchas náuseas, la pasé pésimo, no me sentía nada comprendida. Digo, ¿cómo nadie te cuenta que esto es así? ¿Dónde está el estado maravilloso del embarazo? Después que pasó eso y empecé a conectarme con lo que me estaba pasando, lo disfruté mucho. Estuvo buenísimo. Y me hablaste de cuando vos estuviste preparada psicológicamente, que es un argumento que escuché también para terceros, digamos, se murió cuando, evidentemente, cuando se dio cuenta, o sea, hay un lugar donde racionalizás mucho las cosas, ¿no? Y de hecho lo unís, quedar embarazada, bueno, hay un hecho físico que tiene que ver con el cuerpo, pero para vos no, hay otra cosa que influye. Y para mí la cabeza rige todo. ¿Pero qué es? ¿En dónde andaba y qué cambió en tu cabeza? Bueno, qué sé yo, algunas cosas que quizás yo necesitaba, desde la pareja o desde el rol que yo iba a ocupar como madre, qué lugar iba a dar a mi trabajo, cosas que uno tiene que madurar, ¿no? Cuando sos madre, después de los 30 y largo, quiere decir que te tomaste tu tiempo, yo tengo en este momento 36, entonces me quedé embarazada a los 34, o sea, ya es obvio que lo venís pensando hace mucho tiempo y cuando tomás la decisión se tiene que acomodar un montón de cosas, ¿no? Saber que vas a trabajar menos, saber que necesitas una estabilidad emocional en tu pareja, en todo, y la verdad que estábamos re bien, pero, viste, te empiezan a agarrar todas las dudas, las fobias, todo, ¿no? De por vida esto. Sí. Y, no sé, supongo que son muchas trabas que se fueron aflojando, yo digo que fue el momento psicológico que yo necesité, porque sí sé que no me dio nada de miedo cuando me enteré que estaba embarazada, que me dio mucha felicidad, y quizás si me hubiera quedado antes me hubiera dado un poquito de... Claro, lo hubieras vivido distinto. Y me hubiera dicho, uff, llegó, viste, y ahora... Yo valoro que...